Tenemos comunicación con el presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, Don Williams Cárdenas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Señor Cárdenas, ¿qué le parece que venga mañana Juan Guaidó a España y que en vez de ser recibido por el presidente del gobierno, ese encargo se lo hayan dado a la ministra de Exteriores? Bueno, yo creo que es lamentable, ¿no? Realmente la visita de Juan Guaidó a España ha colocado al gobierno de Pedro Sánchez en una situación de perder-perder, ¿no? Cualquier decisión que tome le va a carrear consecuencias. En primer lugar, si lo recibe, bueno, pues pone en riesgo sus relaciones con el partido de Podemos que lo sostiene en la coalición que han formado. Y en segundo lugar, si no lo recibe, nos deja en evidencia que existen dos Pedro Sánchez, ¿no? Uno que acabamos de escuchar, que reconoció al presidente Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y encargado de la presidencia de la República. y otro que sería Pablo Sánchez, ¿no? Que no se reúne con el presidente Juan Guaidó con ocasión a su visita. Obviamente, en ese caso, estamos constatando que la política exterior del gobierno español, la maneja el partido Podemos, ¿no? Porque es la presión que ejerce Pablo Iglesias sobre Pedro Sánchez la que impide que el señor Sánchez pueda ser consecuente con una decisión que tomó incluso el año pasado antes de que se conformara esta nueva alianza de gobierno. Así es, pero debemos entender, por tanto, señor Cárdenas, que la entrada en el gobierno de los chavistas de Podemos está alineando más a este gobierno de Pedro Sánchez con el régimen de Nicolás Maduro. Totalmente, ¿no? Y es un auténtico disparate, ¿no? Este Pablo Sánchez que se posiciona de esta manera, bueno, pues se posiciona del lado de los violadores de los derechos humanos, de un gobierno con vínculos con el terrorismo, con un gobierno narco que tiene muchos miembros del alto mando involucrados en delitos de narcotráfico, con un gobierno corrupto y violador de derechos humanos. O sea, que yo creo que se pone del lado oscuro de la historia, ¿no? Aquí no hay medias tintas, ¿no? Aquí estás o con la democracia, con la libertad y con el respeto a los derechos humanos o estás con quienes violan la democracia, violentan los derechos humanos y restringen las libertades. ¿Y qué le parece, Williams, que el ministro Ábalos mantenga contactos secretos de madrugada en el aeropuerto con la vicepresidenta del gobierno venezolano? Bueno, esto ya es empantanarse de una manera diabólica, ¿no? En cualquier país del mundo serio, este señor que negó la entrevista ya tendría que haber dimitido, ¿no? En un gobierno democrático donde las cosas tienen que manejarse desde el gobierno con ejemplaridad y transparencia, obviamente no se puede mentir. Y al principio, pues, negó la entrevista, luego dijo que sí, que había ido a recibir al ministro de Turismo de Venezuela, después que había ido a decirle a la señora, a la vicepresidenta de Venezuela, un altísimo cargo, es la segunda prácticamente en el poder en Venezuela que, bueno, a decirle que no podía entrar al territorio español. O sea, una cantidad de dimes y diretes que lo que dan es pena, ¿no? Dan pena ajena porque dejan en muy mal lugar a un ministro y a un gobierno que supuestamente debería tener un comportamiento serio y sobre todo rechazando. A esta señora no se le permite la entrada a la Unión Europea porque está señalada como una de las cómplices de las violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano. Entonces, yo creo que la situación queda bastante clara, ¿no? Efectivamente, ya es grave en sí que el ministro del gobierno de Sánchez tenga esos encuentros nocturnos con pocas explicaciones, pero como usted ha dicho, es que esta vicepresidenta de Maduro, Delsi Rodríguez, es uno de esos 25 altos cargos del gobierno que tienen prohibida la entrada en la Unión Europea a los que se embargará cualquier tipo de bienes que tengan en Europa porque se les considera responsables de la violación de los derechos humanos en Venezuela. Eso es gravísimo. Totalmente, totalmente. El pueblo venezolano está sufriendo las consecuencias de la política de exterminio que ha llevado adelante Nicolás Maduro y esta señora es uno de los pilares fundamentales de ese gobierno. O sea, ¿cómo es posible que se pacte una reunión a altas horas de la madrugada en el aeropuerto internacional de Barajas con esta persona que además está sancionada por Europa? Es que ha sido Europa la que le ha impedido, la que le impide entrar a Venezuela, perdón, entrar a territorio europeo y esta señora, bueno, pues viene de Venezuela, aparentemente han pactado este encuentro y bueno, pensaban que no nos íbamos a enterar y al final todos nos hemos enterado y han quedado en evidencia. Pues veremos cuántas sorpresas más nos da a este nuevo gobierno socialcomunista de España con sus nuevos colegas de los chavistas en Venezuela. Don Williams Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, muchas gracias como siempre por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias a ti, Javier, muy amable. Muy buenas noches. Hasta luego.